Bueno amigos, por acá vamos llegando al río, muchachos, ya vamos como 7 horas viajando para ir al río, al famoso Cravo, muchachos, vean este centro de sabana, este bonito atardecer vean esta sabana inmensa, vean por allá queda la casa medio se ve muchachos por ahí va mi hermano, don Miguel, la esposa muchachos, esto vamos, pero dándole allá al motocito, muchachos, vean este hermoso atardecer no, ya no lo grabé no, que bueno anoche llegamos tarde, tarde muchachos eran como las 7 de la noche cuando llegamos a la finca viajamos todo el día para llegar a este famoso río que le dicen el Cravo, amigos bueno muchachos, hoy vamos a darle con todas, si Dios nos lo permite, nos da hoy licencia a hacerle, a hacerle con todas, muchachos, vean este bonito amanecer bueno amigos, por acá vamos a anzulear con mi hermano, estamos los dos por acá nos trajeron, nos botaron mi Miguel está por allá anzuleando con la esposa este es Julano Piloto, este es el Cravo, muchachos ya aquí estamos con mi hermano en esta playita vamos a hacerle, vean Ruli como nos trajo buena silla para anzulear, vamos a anzulear con lombriz a ver hermano, vean con lombrizita y con tripa de gallina, muchachos por acá andaban las toninas ahorita vamos a ver si las podemos grabar, muchachos vamos a hacerle, aquí estamos los dos, vamos a hacerle, a ver que nos cae bueno amigos vean, a tirar ese bombazo de tripa, muchachos a tirar ese bombazo de tripa mi hermano ya tiró con lombriz por allá está, vean este lindo pepo de sol que está haciendo hoy que belleza, muchachos se va a tirar ese bombazo de tripa no, muchachos hemos tenido dos fallas muy catastróficas nos hemos quedado nos estábamos estábamos cargando la otra caña y ya esto la jalaron y no fuimos capaz ni le robaron la carna no, muchachos pero bueno, aquí estamos lo bueno es que había yo pique muchachos, pesca pesca, pesca, pesca de tanto rato, de tanto rato Dios mío, santísimo pesca uy, Diosito pesca, por fin buena, hermano buena uy, mire uy, es un pescadote, muchachos mire como ola la calle, muchachos pesca, pesca sí uy, de hace rato, hermano ¿se pegó? ahí viene a flor de agua una cachama, hermano uy, un pescadote, muchachos uy, un pescadote vamos, 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 manito vamos, hermano vamos ahí ¿se ojo el carrete? vamos, hermano, vamos tú puedes, tú puedes vamos, manito vamos, vamos pesca, muchachos pesca sí se soltó no, ahí viene, ahí viene pesca, pesca, muchachos pesca recuble, hermano ahí viene, pesca, pesca oh, mire como ola la caña, muchachos vamos, hermano ¿qué será un bagre? tiene que ser pues hay una cachama, muchachos ahí viene, ahí viene ahí viene, muchachos pesca, pesca vamos, hermano de ese ver ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será, muchachos? ¿qué será? ahí viene, ahí viene ahí viene vamos, hermano vamos 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 está grande está grande barbiancho barbiancho amigos pesca pesca muchachos pesca barbiancho pesca si buena miren muchachos que belleza mirenlo mirenlo uy hermano que chimba uy ese es un grandísimo muchachos téngalo téngalo hermano miren muchachos miren miren pesca si buena esa baila miren muchachos que chimba un barbiancho mirenlo muchachos tiene como sus 8 libras muchachos está muy bonito buena hermano buena buena aquí estamos en las bocas miren lo hermoso que es por aquí pero estamos llevando sol pero que más valió la pena ya mucho barbiancho bonito el primer barbiancho del canal muchachos en youtube me encuentran como día a día con el boyaco muchachos suscríbase en el canal me ayudan muchísimo muchachos bueno hermano miren esto es lo bonito que belleza bueno muchachos ahí vamos motivados muchachos pesca pesca otra vez muchachos pesca boyaquito pesca pesca ahí viene ahí viene otra vez que hace que hace que atamos el barbiancho muchachos que hace que cayó el barbiancho bueno hermano vamos 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 que ahí viene ahora sí como que se activaron muchachos se activó la pesca ahora sí vamos hermano un bagre creo que es lo mismo creo que si un barbiancho yo creo que es el mismo jale vamos vamos hermano vamos vamos miren muchachos como bola la caña miren miren uy miren miren qué será uy qué será como un bagre hermano o una un barbiancho también vamos vamos hermano vamos vamos pesca pesca otro barbiancho hermano uy sí vamos vamos hermano miren como bola la caña muchachos pesca sí otro barbiancho otro barbiancho qué elegancia uy no sí 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 un barbiancho muchachos un barbiancho uy qué bonito miren pesca así uy qué hace que se acabó el otro miren muchachos lo estábamos amarrando hasta ahora miren allá está el otro barrado miren muchachos no ha amarrado ni siquiera ahí estábamos le hagan amarrar y miren allá está el otro barbiancho miren muchachos miren qué belleza hermano buena oiga pero está rompiéndola no con la misma lombriz ay muchachos buena gracias a dios ya dos pesquitas buena hermano agradecerle un saludo muy especial a trochero trocherito miren lo bonito que es por acá amiguito vea qué belleza gracias por ese detalle buena buena vamos a amarrarlo muchachos y vamos a continuar porque se puso buena buena la pesca muchachos muchachos vea especies no eran el canal no hemos sacado barbianchos en el canal lo hemos sacado vea bonitos 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 ese pescado como no crece tanto no hermano por acá vamos a buscar carnaditas con mi hermano allá va el flojo está gordo es un marrano esto es lo bonito no va a caer un palo de agua muchachos vea está negrito por allá vea aquí va la casita vamos a buscar unas carnadas por allá nos vamos a mojar viene un palo vamos a ver si sacamos aproximadamente tiene 80 kilos pues se puso y quedó enterrado por la nariz la muchachos ya puro marrano habanero bueno yo hice el lance pero le pagué la atarraya al boyaco y según él cayó pescado así antes de paso las pescadas una babilla muchacha pesca rompió la pobreta ahí va va para afuera va para afuera uy 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 que pasa hija una babilla ya fue saliendo y fue cayendo no esa babilla se quedó en pañales vas a ir un bol mira por allá aquí están saltando los curitos ahí viene una monchola una monchola caribe boyaco uy no 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 amigos mira uy la rompieron mi pobrecito es una piraña bueno allá van vealos bueno amigos estábamos buscando carnadas por allá que nos vino un aguacero muchachos cosa impresionante vean como mira este bonito por acá en la sábana está que llueve cosa impresionante muchachos bueno muchachos muchachos una pesquita segundo día de pesca segundo día de pesca estamos aquí boyaco enganchó como un chorrosco quien sabe que diría está grave la pesca muchachos y mira está que nos llueve está cayendo agua eso toda la mañana ha llovido no hemos sacado ni carnadas estamos fallos de carnadas se nos murieron las lombrices no eso estamos haciendo lo que pueda muchachos gracias a Dios pues ha vivo pesquita y ahí viene una quien sabe que será yo digo que un chorrosco un ciego un barbiancho muchachos está bonito si muchachos y se enredó con mi caña bueno muchachos este lo vamos a liberar si señor se enredó hay que enredar esta narrecha que pegó este animal y se enredó a liberarlo vamos a tratarlo para no más tratarlo tanto ayer sacamos dos granditos miren muchachos la pequeñito no pasa la medida de vez en cuando es bueno liberar un pescadito todas las veces no se puede ayer sacamos dos bonitos vamos a liberar este que está pequeño se va bueno hermano vamos a continuar muchachos que la pesca está un poco regular pero miren muchachos al boyaco oh chicas está estresado allá antes antes con silla y todo a la orilla del río hermana maluquito allá bueno muchachos muchachos pesca el boyaco miren pero estamos sacando aquí unas palometicas esta palometa está grandísima vamos 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 ese rato sacamos ahí llevamos dos palometicas muchachos pero una belleza de palometas es pesca viene acá viene por debajo de la voladora vamos 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 el pescador de la nasa está pescado vamos no está pescado está pescado se viene onda tapa muy abajo boyaco ahí fue uy sueltele sueltele mucha palometa muchachos es pescado es pescado es pescado es pescado con el otro bicho miren muchachos no se fue porque realmente venía era como por el gigadorcito miren muchachos ah no hasta ahora pasado se pasó la nasa no pero bueno mira miren esta palometa la palometa muchachos que por ahí un kilo y medio por lo menos un kilo y medio dos kilos le pongo yo bueno muchachos mira aquí llevamos otra miren miren aquí las tenemos palometotas bueno ahí vamos mostrándolo mostrándolo un kilo y medio un kilo y medio